Tu, 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 tu Ay, qué rica mi niña, mi niña feliz No vamos a incursiones, no vamos a París Ay, qué rica mi niña, nuestro amor un tapiz Y el tiempo aborre la vida Y el tiempo aborre la vida En mi corazón y en tus manos Te lo doy confianza Viva de la roba señorita Vamos a la cama Ser el amor Viva de la roba señorita Vamos a la cama Ser el amor Baila conmigo este ritmo sabroso Que el botillo roso como el sol Como el sol Ay, qué rica mi niña, mi niña feliz No vamos a incursiones, no vamos a París Ay, qué rica mi niña, nuestro amor un tapiz Y el tiempo aborre la vida 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 Gracias por ver el video.